Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Benítez, miembro del Departamento Solidario del Club Atlético del Nivel Sol Bois y estoy acá para informarles que el Departamento Solidario junto con la filial de Córdoba está realizando una colecta para colaborar con los damnificados de la inundación de Córdoba. Los elementos que se están necesitando son agua, leche, pañales, ropa, calzado, artículo de limpieza y higiene personal y bueno, en Córdoba ya terminaron de recibir y están esperando que entreguemos nosotros el próximo partido, todo lo que se junte acá en Rosario. Lo pueden seguir haciendo hasta el día lunes entregándolo en Garita de Seguridad o el mismo día del partido en Puerta 5 que va a estar la gente de la filial de Córdoba junto con las filiales que van a hacer entrega de todos los elementos.